el vino de la cámara no no es que pues está la cámara sin querer ay no ay no jajaja a ver ahora juegas campaña con amigos la creas tú o lo creo yo la estoy creando ya a ver partidario para mí estoy dedicado oficial, sí vale ya está Rochelle Rochelle ay te tengo que imitar y tal sí bueno pero solo creo que te tengo que imitar da igual si no no jugamos la cara de Rochelle hostia y la cara de todos la cara del tuyo es mayor parece vil o sea no de jodas me encanta que lleve uno con la camiseta del Barça hoy 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 me acabo de fijar el segundo el que está a la izquierda debajo del helicóptero hay la que loca sí hay no hay tiempo para si está me he oído como molan los créditos no habías jugado nunca creo que jugué una vez pero hace mucho hay un señor ahí sentado yo ahora se oyen gritos y lloro esperando a la misa está diciendo ¿por qué no está aquí el sermón de hoy? ¿qué es que hay aquí las cosas? ¿esto qué? ¿es un jodero? y yo todo el rato encendiendo la linterna porque como en el Dead Island se cogen con la F pues nada porque estamos en una iglesia y hay una mujer diciéndole tranquilo niño ¿ves? ¿lo oyes cantando la nana? sí hay que mal rollito por Dios mira tienen un huerto aquí y un señor aquí leyendo con una máscara de gas ¿qué me estás contando? ¿y este hombre? este hombre está vivo este hombre está vivo ¿no? pero que están vivos todos mira de súper devoto vamos por aquí con la bufanda del Barça ¿sabes? ¿qué pasa aquí? el informático de turno claro hola ¿has cogido la doble? se le mueve la mano pero no tiene ratón que está vivo que sí que sí pero no, no la he cogido ya ahora sí vamos por aquí ¿por dónde? vamos chica sígueme sígueme por allí señora esta es la señora del niño no la señora del niño no se la va a ver esta señora está durmiendo eh una palanca ay no pero tengo que dejar el arma bueno da igual claro ah no las pistolas ¿dónde están las pistolas? bueno da igual ya da igual ya da igual estas escaleras son súper súper normales ahora se cierra eso y se abre ay está en catalán en catalán por surto a buscarte señor mío no se ha tirado en plancha me coge un smoker me encanta como me ha salvado coach de espaldas sabes como un fucker he venido de espaldas y él ha matado recargando recarga ya está ya casi me muero pero nada está todo fine ya ves es que este piso es muy de moderno tiene la bombona de butano la sartén a lo rapunzel no me asartén ña 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 ¿por aquí? sí este baño no es tan glamuroso no uy que me caigo un jamón no puedo pegar con el jamón sí pero es como el gnomo es igual de útil que el gnomo no es un arma es como un gnomo hay un bomber por ahí ¿ha explotado solo? no es un coach ¿es un coach has dicho? ¿es un coach? sí no sé me he salido solo por ahí creo que no hay nada ¿no? aquí 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 pero no se puede avanzar más ¿no? por ahí no se podía avanzar más no hay un desfibrilador y una sartén pero como todos tenemos batik ah sí sí se puede estoy cargando ¿qué pasa no? ¡Ahí no se puede! ¡Ahí no se puede! ¡Ahí no se puede! Vamos a tomar el viento yo ¡Wuuh! Es que la lío Estamos a fallar ¡Qué jeles la enfada! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Pues me ha descachado a cerdas! Voy a cagar Yo quiero un molotoviii Ya la has liao Oh dios mio Adios Hola Maite como la has empujadito Toma En toda tu cabeza Y ahora podemos ir por la ventilación o tirarnos por los cristales Por donde prefieres Ehhh porque ha sonado a roto Porque ha roto un cristal No pero me he caido al agua y ha sonado a roto Socorro, socorro, socorro Ay joder No me peguéis Voy, 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 voy Estas flotando en el agua Mazo de flotas Cuidado no estas flotando Que no me pepes Muy agradecido Muy agradecido Hay que me moer Uh, un tanque Ah no no esta Tengo a SREK Es lo que ha frío, tengo a SREK Diabla, dice cosas ¿De donde ha salido la piedra? Pobre SREK Pobre SREK A ver espera posa con el A ver mírame Muy bien Oye, ni una foto te deja Esta piscina es super guay eh Si Esta piscina es super guay eh ¡Ay! ¡Aaah! ¡Voy a jugar con esa cosa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mira Nick como se esta bañando ¿Pero vas a ver esta ahora? ¿Te mueres o que te pasa? ¡Ay! ¿Que estoy haciendo amigos? ¡Un Jockey! ¡Uhhh! 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 La recepción de este sitio no es muy buena Apadrina un niño americano Cientos de huérfanos han sido arrebatados De las garras de sus padres Convertidos en zombies Y te están esperando Me llena a montonar No ves el coche de la policía Que el coche de la policía Si por que si le das explota Hombre, explota, explota No, no Suena para que vengan más zombies seguro Una witchy ¿Dónde está la witchy? Tractores Cosechadoras Pues está en todo el medio por ahí andando Está en todo el medio la puerta Con todo su coño y planta Apaga la linterna No la pegamos, ¿no? Vamos a ver si quieres Se va a acercar Se está acercando a ti, ¿eh? Se está enfadando Mírala, mírala Se está enfadando, ¿eh? Se está enfadando, ¿no? ¿Quién la ha dado? Creo que coache Sigue llorando ahí Qué triste estoy Recarga Ay, dejadme pactar De que no hay nada Me encanta porque estamos aquí como bueno ¿Qué tal, witchy? Haciendo amigos Mira la chuleo La chuleo Aquí como... La chuleo ¿Qué ha sido eso? Una guarda ¡No! Por favor, más que ir Me voy a morir No, ya me muestro ¡Aaah! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aaah! ¡Shhh! Llora a lo Miranda Muero, paisanos ¡Cagando! ¡Muero! ¿Quieres adrenar en algo o algo? ¡Nah! ¿Que te cuide una poca? ¡Nah! Aguanta ya hasta el refugio ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Hasta aquí, sí Yo tengo que cerrar la puerta ¡Los reyes del mundo! ¡Ole! La puta, ¿cómo puede? ¿La puta?